Hola Rubén, bienvenido a Marsella. ¿Cómo te sientes de haber llegado a Francia? Muy contento. Llevo pocas horas aquí, pero desde el primer momento que aterricé estoy viendo lo que es Marsella, toda la gente que trabaja para el club. Aún no tuve la suerte de poder entrenar con mis compañeros, pero muy contento y muy ilusionado sobre todo. He venido a casa. Entonces aquí tienes el edificio administrativo, donde tienes el financiero, luego los jurídicos, el marketing. ¿Conecías a Loem? Lo conocía, ya lo dije en una entrevista antes. Es casualidad, pero tengo un amigo de Vigo que es de Loem, que seguía toda la trayectoria y me contaba un poquito. Y bueno, cuando te conté que venía a jugar este año aquí, pues la verdad que me estuvo también contando más a fondo lo que significa, lo que es ser Marsella, el estadio, la ciudad deportiva y bueno, ahora quiero vivir solo mis propias carnes. En 2017 has jugado con la selección española con Paul López y Paul Lirola. ¿Has hablado con ellos? Sí, hablé con Pau, la verdad que muy bien. Bueno, tenemos el doctor del Celta, también es el doctor de la selección, le pidió mi número, me escribió en cuanto sabía que venía para aquí, que cualquier cosa que necesitara y la verdad que lógicamente para mí que, bueno, pues soy nuevo, que llego a un lugar nuevo. Es muy importante y tener buenos compañeros, como en este caso los que conozco son Pau y Paul. ¿Entonces te convencieron de venir aquí? Bueno, hablé cuando ya, cuando ya sabía que venía, así que yo lo tenía muy claro desde un primer momento que sabía que había esta posibilidad. Me apetecía jugar a la Liga Francesa o Olympi de Marsella. Yo creo que era una muy buena oportunidad para mí y miran explicando y empapando un poco estos días seguro de la ciudad, de lo que significa el club, y también aprenderlo por mí mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes porteros que te inspiran? Bueno, todos los porteros de la generación de cuando yo era pequeño en Casillas, Valdés, crecí con ellos, porteros españoles que son referentes para nosotros. Lógicamente sé lo que significaba mandanda para el club, he hecho aquí muchos tiempos, creo que era una referencia no solo para olympics, sino para el fútbol francés y para la portería francesa. Pues lógicamente como portero y amante de mi posición pues también lo seguía. Pero bueno, la verdad que crecí en España, mi generación casi todo con Casillas y con Valdés. ¿Qué le puedes decir a los aficionados del OM sobre ti? Bueno, soy un jugador tranquilo, que normalmente no es seguro, siempre doy el 100% en el campo, estoy muy ilusionado. Ya te digo, llevo muy pocas horas aquí, pero ya he podido ver cómo vive la gente, la afición, el Olimpíde de Marsella y bueno, estoy seguro que con el paso de los días y de las horas también voy a seguir alucinando, porque bueno, ya te digo, desde el momento que pise a Marsella aluciné con el trato, con la pasión con la que se vive aquí el fútbol y de mí pues eso, que bueno, me considero tranquilo y a la vez pues lógicamente trabajador y que siempre intento dar el 100%. Gracias. Gracias.